La policía le dijo a mi hermano que se cuidara. Y más le vale hacerlo. Te aseguro que después de Tania puede ser la próxima víctima. Pero Martín tiene pruebas de que es inocente. ¿Y por qué no las muestra? Si de verdad hay un asesino que no es él y sabe el nombre de esa persona, ¿por qué no lo ha dicho? Porque no quiere perjudicarlo. Si fuera Luciano como tú creías, estoy segura que no tendría ningún cargo de conciencia en hacerlo. Verónica, no quiero hablar más del tema. Siempre acabamos peleando. Es más, te propongo que hagamos un pacto... Acepto. ¿Qué? Casarme contigo. ¿De veras? ¿Vas a tomar otro trago? ¿Y qué quieres que haga? Se me ha rechazado toda la noche. No puedo creer que el idiota de Alex me haya ganado con una mujer. No tiene nada de idiota. Y es uno de los hombres más cariñosos con los que he estado. ¿Quién puede ser? Bueno. Soy del departamento 15 y dejé las llaves. ¿Me puedes abrir? No, 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 Luciano, no lo hagas. Tranquila, no va a pasar nada. Es la vecina. Perfecto, Martín. Lo de tu ex vecina salió tal como me lo habías dicho. Siempre deja las llaves. Cuando yo vivía ahí, me llamaba siempre. Suele suceder. ¿Ok? ¿A qué piso vamos? Al último. De acuerdo. Muchachos, a trabajar. Al último. Yo me imagino que has estado con muchos. Así es que no te hagas la santa conmigo. No tantos. Y sí, mi ex era un supermodelo, pero no sé, con Alex fue especial y no dejo de pensar en él. Incluso estoy pensando en la propuesta de Natalia. ¿Qué propuesta? Hacer un trío. Es que por alguna razón ella quiere que estemos los tres juntos. Guau. Los nerds resultaron más modernos. Quizás ella, no sé, tenga algún problema. No, no, no. El del problema es él. Porque yo estuve con Natalia y ella parece casi virgen. Esa idiota casi no la toca. ¿Tú estuviste con Natalia? Acuérdate que un caballero no tiene memoria. ¿Quién es? Luciano, no vayas. Luciano, que puede ser peligroso. La policía dijo que tuviéramos cuidado. Por favor, tú no estás esperando a nadie. Ya, tranquila. Por favor, Luciano, no habla. Luciano, Luciano. Eso, eso, eso. Vámonos. Vámonos. Vámonos.